Hola Zanahorias, nuevamente con ustedes esta vez para enseñarles nota por nota la canción Madre. Vamos a aprender la canción en la nota Sol Mayor, pero para que la canción se escuche tal cual como fue grabada, utilizamos el capotraste en el segundo espacio, de tal manera que escucharemos la canción en La Mayor, pero vamos a practicarla en Sol Mayor. La estructura de la canción consta de la introducción, dos estrofas, un estribillo, dos estrofas más, el estribillo final y la introducción que se vuelva a repetir otra vez al final. Para efectos prácticos vamos a enseñar la introducción, la estrofa y el estribillo. El ritmo de esta canción es balada y vamos a hacer un acompañamiento muy suave, muy lento. Vamos paso por paso. Abajo, arriba, abajo y arriba. ¿De acuerdo? Otra vez. Abajo, arriba, abajo y arriba. De tal manera que sea así. Abajo, arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. La séptima Y luego una consecución de notas Re Do Sol con bajo en Si La menor séptima Y Sol El resultado es así Vamos con la estrofa nota por nota Comenzamos en Sol Me falta una canción Re con bajo en Fa sostenido Desde hace tiempo Un cambio rápido Mi mayor Y La menor Un canto que no podía Mi menor Terminar Re Y luego Do Y es que siempre cuesta Sol con bajo en Si Decir lo siento Luego La menor séptima Al ser querido La mayor séptima Que hiciste Re mayor Llorar Ahí puedes aumentarle Re suspendida Todo este circuito de notas Se repite una vez más En esta canción Me falta una canción Me falta una canción Desde hace tiempo Un canto que no podía terminar Y es que siempre cuesta Y es que siempre cuesta Decir lo siento Al ser querido Al ser querido Que hiciste llorar Era el año 1995 Era el año 1995 Estábamos terminando de grabar el disco Palabre Cantautor Y la verdad ya no teníamos más dinero El dueño del estudio nos dio un par de horas gratis Digamos para grabar algo ahí en vivo Dentro de la cabina Y había que grabar dos canciones de emergencia Una la hicimos guitarra y voz Ave María Solidaria La otra la hicimos a piano y voz Y esta fue la canción madre precisamente Que entró de emergencia a este disco Y que es la canción más pedida de este disco A estas alturas El estribillo nota por nota Es de la siguiente manera Comenzamos en Sol Madre Luego Re con bajo En Fa sostenida Tú me entregaste más Luego Re sostenida disminuida De lo que Si séptima Yo mi menor Merezco Re Déjame Do Ahora La séptima Compartirte Y Re normal Mis anhelos Aquí puedes hacer Re Suspendida Y vuelves a comenzar nuevamente Para la segunda parte del estribillo Madre Tú me entregaste más De lo que yo merezco Déjame ahora Compartirte Mis anhelos En el estudio había un piano de cola hermoso Y había que grabar una canción absolutamente en vivo Convocamos a un prestigioso pianista Pero claro Era en vivo Y había apenas 45 minutos para grabar esta canción Hizo una interpretación hermosa Pero tuvo una fallita Ahí les dejo como tarea a los músicos para que la encuentren ¿No? Para nuestros segmentos matices Pues hemos seleccionado especialmente La manera como podemos hacer la introducción de la canción en guitarra Lo primero que quiero decirte En cuanto a la mano derecha Es que Vamos a Utilizar el dedo pulgar Para pulsar cualquiera de las tres últimas cuerdas Sexta, quinta y cuarta Luego El dedo índice Con la tercera cuerda El dedo mayor Con la segunda cuerda Y el dedo anular Con la primera cuerda En cuanto a la mano izquierda De pronto nos va a demandar mucho tiempo Describirte Cada movimiento Cada pisada Cuerda por cuerda Entonces lo que vamos a hacer es Hacer el ejercicio lentamente De tal manera que tú puedas observar Y a través de las facilidades que nos brinda YouTube Avanzar, retroceder Volver a repetir Y captar Cómo es que se hace ese ejercicio Que se hace ese ejercicio Es increíble ver las cosas que Dios hace a través de la música, porque es solamente Dios el que puede hacer estas cosas maravillosas, ¿no? Y a raíz de esta canción yo lo tengo que dar gracias a Él, porque hay muchísimos testimonios, les sería imposible contarlos todos, y que me siguen llegando a raíz de este tema. Muy bien, zanahorias, esto ha sido la canción Madre, nota por nota. Queremos agradecerles las múltiples comunicaciones que nos han enviado a nuestros sitios en Facebook, a los comentarios del mismo canal de YouTube, sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y esperen más y más novedades a través de Pescando en Red TV.